...comenzamos por la tanda 1, tanda 1. Se recuerda que cuando hacemos un curso puntual, el mínimo es posible para clasificar los pájaros, aunque queden primeros en este concurso, tienen que tener los quilleros 45 puntos o más, y los listos 65 o más. También una vez finalizado el concurso, los cuatro primeros de cada pluma tendrán que estallar aquí al interior del local social para presenciarles los pájaros. Y alguno de ellos... Vamos a empezar a con los mixtos y a ver lo que pasa. Bueno, señores, ¿cómo ha pasado el concurso hoy? Vamos a ver, ¿no? ¿Te llevaste algo otra vez? ¡Ostia! ¡Eso es mala suerte, eh! Mira, es que me estaba poniendo. Ahí tenemos a José Francisco, que me está cagando la cara últimamente. Me ha quedado en el pincho, el cabrón. Muy mala José Francisco. ¿Con qué ganan ese que estoy mixtaco? Ya ves, estamos guapos. Está muerto el tío. Tiene temperatura 32,9. ¡Que me ha quedado! Estos vivos pasajeros. Si vemos verdaderamente... ¡Que hay problema! ¡Esri! Estamos viendo estos platlos. ¡Eso es el que estoy muy clasado! Estamos aquí. Señor Pepe, mi presidente de la sociedad de los bolos. Pepe, ¿cómo va el concurso? Con el concurso puntual cerrado, clasificatorio para el campeonato autonómico, se va desarrollando por cauces normales, contamos con todas las autorizaciones. Y gracias a Dios que tenemos concurso. Y estamos disfrutando desde esta mañana, teniendo en cuenta la situación que hay del COVID y tal, podemos sentirnos privilegiados en el sentido de que podemos llevar a cabo estos concursos y compartir una mañana con amigos y aficionados al sinvestrismo. Exactamente. Esto me lo digo, ¿cómo va el concurso? Pues buenos días. Con las medidas pertinentes de COVID bien realizadas, la gente se está comportando muy bien y esperemos que el día nos acompañe y que no llueva y que tengamos suerte. Exactamente. Y que vaya para adelante el ciclo. De momento va bien la cosa, ¿no? Bien, bien, de momento va muy bien. Exactamente. ¿Ves? Manorico, si ves como gante el pardillo que me regalaste. Hombre, a un amigo que le puedo regalar yo. Ya ves, estoy hasta porque me me los pardillos. No, no, tú no, 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 es que diguero, que diguero y mixto. Los pardillos son los madrileños. Ay, no, no digas eso a ver si lo van a tirar piedras. El pardillo gusta en todas las también. Sí, también, también. Aquí también gusta. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos señores! ¡Ahí te quiero ver! ¡Camelo! ¡Camelo! ¡Vamos! ¿Qué ha hecho el pajarico? No, no ha hecho nada hijo mío, no ha querido cantar. Andamos, para la próxima. Ahí está, ahí está. Saluda, ahí está el Carlos. ¿Qué tal ha hecho el pajarico? No lo sé todavía. Ah, bueno. El jirguero ha captado y parece que hoy se conco. Hola, ahí. Carlos. Carlos, cariño. No hay mas vacas, ¿eh? No hay mas vacas, ¿eh? No hay mas vacas, ¿eh? ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado? El primero, el primero ahí, mira a ver, mira a ver, la regina, ¿no? Sí, regina. Comiga regino. Siempre y cuando cantan las pájaras. ¿Me queda la entrega del premio? Sí, ahora ya vamos a empezar con la entrega del premio. ¿Eh? ¿Cómo está yo? Bueno, eh. Ahora tengo el premio también. ¿Qué? 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 ¡Blovo! 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 ¿Blovo! Gracias por ver el video. Saludos, Ángel. Y Silvestri está experimentado. Silvestri está experimentado, ahí está, de la antigua. Un cubículo. Un cubículo. Vamos a acercar. Vamos a empezar a ganar mixto y a ver lo que pasa. Los participantes y los invitados también. Vamos a proceder a la entrega del trofeo. Recuerdo que los cuatro primeros clasificados de cada pluma pueden participar o ir al concurso autonómico. Los jueces están aquí en el cemento, están preparados para tomar nota a los cuatro primeros de cada pluma para inscribirlos en el concurso autonómico. Procedemos a la entrega del trofeo de Gilguero. Cuarto clasificado en Gilguero, Alejandro Valles Sigüenza. ¡Olé! Tercer clasificado en Gilguero, Damián Martínez Marto. ¡Viva, Damián Martínez 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 Mart Y primer clasificado y ganador del trofeo de Gilguero, nuestro compañero y muy estimado amigo, Juan Ávila Egea. Un fuerte aplauso para este hombre que se está recuperando y va a estar muy pronto con nosotros. Los cuatro clasificados decidieron que pasen por la mesa de los jueces. Un fuerte aplauso para este hombre que se está recuperando y va a estar muy pronto con nosotros. Y primer clasificado, Carlos Gutiérrez Gallego. Mira, siempre en el podio. Segundo clasificado, Carlos Gutiérrez Gallego. El primer clasificado y ganador de este concurso en mixto, Juan Manuel de la Calle Marín. Enhorabuena a todos los ganadores, a los clasificados y muchas gracias por vuestro comportamiento a lo largo de la mañana de hoy. Gracias y nos vemos en la próxima. Esperamos que sea muy pronto. Gracias y buenos días. Salud. Gracias.